Más de 3.000 bachilleres realizaron este jueves el examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería, de los cuales solo 2.020 estudiantes serán admitidos y distribuidos en las 14 carreras que ofrece la Casa de Estudio Superior. Las autoridades de la Casa Mater indicaron que este 2023 las carreras de mayor demanda fueron Ingeniería en Sistema, Ingeniería Industrial y Arquitectura. El resultado del test psicométrico, realizados por estudiantes originarios principalmente de Managua, Carazo, Granada, Estelí, Chontales y también de algunas zonas de la Costa Caribe, será dado a conocer el próximo lunes 16 de enero a través del sistema en línea de la Uni o vía presencial en la Dirección de Registro Académico. Los estudiantes que logren clasificar tendrán que realizar posteriormente un curso propedéutico que tiene que ver con el qué hacer de la universidad y posteriormente otro curso de matemática, comunicación oral y escrito que persigue fortalecer los conocimientos habituales y actitudes, aseguraron las autoridades. Este año también hay cupo para 80 estudiantes para las carreras en línea, 40 para Ingeniería en Sistema y 40 para Ingeniería en Computación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.